Hicimos el primer día, de a quién conocían de cada foto, en el 99% de los casos no sabía quién era. Yo les decía que había puesto unas fotos para que ustedes definieran o miraran a ver si conocían a los personajes, a parte de que en el 99% de los casos no conocían a nadie, pero en estas últimas cuatro clases hemos visto y hablado de algunos de esos líderes que habíamos identificado y hoy quisiera que los recordáramos, que recordáramos a algunas de esas personas y que viéramos algunas de esas fotos, para que en algún momento durante el semestre podamos volver a aplicar el ejercicio y vemos a ver si se acuerdan de algunas de estas caras. Esta era una de las que aparece ahí, ovié a Kenio Rips que lo sabían y ovié a Mal Clooney que es la esposa de George Clooney y que yo creí que iban a saber quién era, pero parece que no sabían mucho de líderes de salud pública global y tampoco de Hollywood, lo cual me tranquilizó un poco. Aparecía después de ellos dos esta mujer, esta es una belga, inmunóloga, que en la actualidad está en Médicos Sin Fronteras, pero que se ha reconocido como una de las líderes, tal vez la que estuvo al frente del desarrollo de este fármaco, del cual habló Carolina Gómez, el Fexinidazol, que fue un desarrollo que se dio por fuera de los incentivos clásicos que hemos utilizado y que hemos visto que se utilizan en el sistema de innovación farmacéutico y de salud, para la enfermedad del sueño, el Fexinidazol, contra una enfermedad olvidada, una enfermedad de países pobres de África, que se llama la enfermedad del sueño, que es transmitida por una mosca que se llama la mosca Cetcer, el Torrel, espero que se acuerde. Otra que aparecía en las fotos, también se está volviendo una estrella y creo que terminará tan famosa como Amal Clunio o cualquiera de estas de Hollywood o de las estrellas famosas, cada vez más reconocida, ha recibido varios premios en los últimos meses en estos asuntos, Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato fue mencionada en la última sesión por Tatiana Andia, es una de nuestras pensadoras relevantes, que ha producido varios libros, aquí puse uno de ellos, El Estado Emprendedor, y cómo debemos superar o revisar los mitos asociados al valor que aporta el Estado, los bienes públicos, el valor de lo público frente a lo privado, y también romper algunos mitos de lo privado. Se ha reconocido, por lo menos hoy globalmente, que es uno de los tres pensadores más importantes a nivel global sobre innovación. Ahí les puse dos de las frases que en la primera clase yo había presentado de uno de los libros de Mariana Mazzucato, ahí, basta de mirar las patentes, de cuántas patentes hay, puede ser que ese indicador, que se ha vuelto un fetiche, un indicador como sin discusión de la innovación biomédica, tal vez no es el mejor marcador, tal vez en algunos casos esta mirada de indicadores no es la mejor y puede llevarnos a distorsiones más grandes de las que pretendía resolver, nos aumenta los precios, nos limita el acceso a la información, como lo vimos en otras de las charlas. Y otra de las frases célebres de ella, el carácter colectivo de la innovación, el carácter público de la financiación, esto cómo se socializan, la financiación, se utiliza financiación del sector estatal para soportar la investigación básica de muchas de las innovaciones farmacéuticas, algunas de ellas se discutieron acá, por ejemplo el caso del imatinib y otros fármacos y al final se privatiza las ganancias derivadas de la comercialización por los precios altos de sus fármacos, entonces estamos en una tensión allí que tendríamos que intentar resolver por otros mecanismos, estableciendo otros incentivos, buscando otras maneras de acercarnos a esa innovación. Ruth Dreyfus, ¿se acuerdan que esta foto de esta señora estaba? Ruth Dreyfus. Ruth Dreyfus fue la copresidenta del panel de expertos del grupo de alto nivel que el secretario de Naciones Unidas conformó para hacer un documento técnico que analizara estos problemas de innovación global en el tema farmacéutico, esta paradoja, estas dificultades de acceso a los medicamentos que se estaba viviendo globalmente, ellos conformaron un comité de expertos que fue copresidido por Ruth Dreyfus, que fue la primera mujer presidenta de Suiza. El documento que ustedes tienen en link en las lecturas que les hemos puesto, fue citado por Alejandro Gaviria, ¿se acuerdan que Alejandro puso en su presentación un tema sobre los grandes problemas de transparencia que se viven en el sector farmacéutico y en particular esta discusión tan grande que hay acerca del verdadero costo del desarrollo de medicamento? Esta es una gráfica de ese documento del panel de expertos de alto nivel que presidió Ruth Dreyfus. Miren que Alejandro Gaviria decía que la industria farmacéutica, algunos de los estudios financiados por la industria farmacéutica sobre los costos del desarrollo, los fármacos hablan de que desarrollar un medicamento puede costar 4 billones de dólares, 4 mil millones de dólares, pero esa cifra cambia, incluso algunos hablan de que vale entre 100 y 150 millones de dólares y Carolina Gómez contó que en el caso del Fexinidazol, el costo del desarrollo del Fexinidazol fue de 5 millones de dólares. Fue un esfuerzo que hicieron varias organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, algunos organismos internacionales van a tener que utilizarse otro dinero para poder hacer el desarrollo y la producción del fármaco, pero el acceso a este producto no va a costar con todo y la distribución más de 12 millones de dólares, eso es que estamos hablando entre 12 millones de dólares del costo de un fármaco hasta 4 billones de dólares. Esta es la discusión de la que habla Ruth Dreyfus y este documento del Palen de Expertos dice, ojo, necesitamos transparencia en los costos de investigación y desarrollo, necesitamos hacer público cuanto vale. ¿Por qué? Porque queremos que cada vez más pongamos el dedo en la llaga de por qué y cómo se establecen los precios de los medicamentos, por qué si el costo es tan bajo nos están cobrando tanto dinero tanto dinero por estos medicamentos. También les habíamos puesto estas fotos, creo que de aquí ya no nos perdemos, Carolina. Hoy vamos a hacer un formato en el que yo voy a comentar cosas que Claudia dice, pero a propósito de la transparencia, la semana entrante es la Asamblea Mundial de la Salud. ¿Quién sabe qué es la Asamblea Mundial de la Salud? ¿Quién de los que está acá, levante la mano? Ninguno. Muy bien, les cuento. La Asamblea Mundial de la Salud es la reunión de los ministerios de salud del mundo, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es decir, del organismo del Sistema de Naciones Unidas, encargado de la salud, que se reúne todos los años a debatir los temas de salud. La semana entrante es la reunión, es el máximo órgano de gobierno de la Organización Mundial de la Salud. Allá van los países, van los ministerios de salud, los ministros de salud del mundo y debaten. Y producen resoluciones. Es la manera como se manifiestan. Se está negociando una resolución y está apasionante la resolución, si quieren seguirla por Twitter, yo he retuiteado bastante, Claudia, ha retuiteado cosas sobre transparencia en los costos de investigación, desarrollo y producción de medicamentos. Precisamente porque hay una movida mundial a partir, digamos, del reporte del panel de alto nivel diciendo, necesitamos saber cuánto vale investigar y cuánto vale producir. No puede ser que nos estemos debatiendo entre 4.7 mil millones y 5 millones que dice el D&D. Y está buenísima la pelea, la discusión. La pelea está buenísima porque se acuerdan que en la primera clase, yo les puse la foto de una mujer que les dije el nombre, que era la ministra de salud de Italia, Grillo, pues ella fue la que propuso esta resolución. Para que la Asamblea Mundial pueda discutir las resoluciones, algún país tiene que proponerla. Y ella buscó el apoyo de varios países que la apoyaron para presentar esa resolución y lo metieron en la agenda de la Asamblea Mundial. La semana pasada, sigan en Twitter nuestra discusión, la semana pasada, un poco más de seis países de alto nivel de ingreso, Alemania, Francia, Inglaterra, se opusieron a algunos de los contenidos de la resolución y parece ser que lo hacen por presión de sus industrias farmacéuticas, diciendo, hey, no pongamos este tema, hey, no hagamos de esta forma la transparencia, cambiando el lenguaje de la resolución y haciéndola muchísimo más débil. Entonces, este tema de la transparencia, que es una recomendación de este documento, que se llama Promover la Innovación y el Acceso a Tecnologías en Salud, que ustedes lo tienen ahí, es casi que nuestro mapa de ruta en todos estos debates sobre innovación. Yo diría que este es el documento. Y fue liderado por esta mujer, que es Ruth Dreyfus, espero que la sigan y que no se les olvide. Les había dicho que aquí todos conocemos a nuestros investigadores. Entonces, nos quedó un mal sabor en la sesión pasada, yo estaba conectada por streaming y me di cuenta que es como estar aquí. Pero esa de la virtualización también tiene sus problemas, sufre uno también de no estar. Nos quedó el sinsador de que no pudimos preguntarle al director de Conciencias, de que no pudimos hacer comentarios y preguntas a los investigadores. Yo creo que tenemos que hacer algo para resolver ese hueco que nos quedó y ese vacío que nos quedó, porque fue una sesión muy interesante. Lo que yo sí creo que, no sé si a ustedes les parece, pero lo que yo sentí al final del panel, de haber escuchado a estos investigadores tan valiosos, es que esta frase que está resaltada ahí, primera es de Mariana Mazocato, no hay nada, y lo dijo de alguna manera Tatiana Andeano, no hay nada en el ADN del sector público que lo haga menos innovador que el sector privado. El 99% de esas iniciativas son de iniciativa pública y provienen de entidades públicas, o sea, sí se puede innovar desde el Estado. Lo segundo es que yo quedé con la sensación de que esos esfuerzos de plata que ha hecho el sector público, por ejemplo, Conciencias, el Instituto Nacional de Salud, la gente que está trabajando en estos asuntos con recursos públicos, se están quedando en la mitad del camino. O sea, Conciencias les da una plata, todavía no han hecho los ensayos clínicos, no han podido llegar a desarrollar sus productos para comercializarlos y nos dice una de las investigadoras, oiga, no metieron en la convocatoria de salud de Conciencias que va a dar plata ahorita, se acaba en menos de tres semanas, la convocatoria para pedir recursos de Conciencias, para competir por recursos de Conciencias, no metieron la leishmanía sin ninguna de las enfermedades tropicales. Y resulta que el 80% de estas iniciativas son de enfermedades tropicales, que son de nuestros países, atienden a nuestras necesidades, se han desarrollado con recursos públicos, o sea, que es como que lo dejen a uno en la mitad del camino, en la mitad de la carrera universitaria, y le digan a uno, lo siento, no te puedo pagar más. Y además de eso, pues no hay interés del sector privado para comercializar esos productos, por razones que ya explicaron los investigadores, no hay nadie que esté interesado, ¡guau!, la nueva droga contra la malaria, y entonces voy a desarrollar el nuevo medicamento para la leishmania, porque, digamos, no es de interés, no tiene un atractivo comercial. Entonces, esa fue como mi preocupación y con lo que quedé en la pasada reunión, en la pasada sesión. Lo que sí es cierto es que esta diapositiva que había puesto en la primera sesión, ¿se acuerdan que nosotros decimos vamos a hacer unas discusiones teóricas, conceptuales, vamos a mirar casos sobre cada módulo, pero al final de cada módulo siempre vamos a tratar de aterrizar eso en la política pública, qué pasa en la vida real después y cómo lo hacemos real. Y este panel que hicimos en la sesión pasada buscaba eso. La frase que habíamos puesto es que las ideas importan y de hacer la realidad importa mucho más. Y creo que si nos dejan en la mitad del camino y conciencia nos dejan en la mitad del camino y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación nos logra impulsar y dejar y hacer una política activa frente a estos asuntos, incluso en alianza con el INVIMA para evitar barreras en el diseño de los ensayos clínicos que se vayan a hacer en estas enfermedades, pues estaríamos perdiendo un esfuerzo gigante de hacer realidad esas ideas. No sé si Carolina quiera decir algo sobre los ensayos clínicos, porque la profesora Luz y Gabriela dijo que no ha podido hacer sus ensayos clínicos. El profesor Iván Dario dijo que su gran barrera era los estándares técnicos que estaba poniendo el INVIMA para hacer esas investigaciones. pero por lo menos yo estoy viendo por ahí en noticias hoy que había un gran evento liderado por la industria farmacéutica multinacional y por el Ministerio de Comercio y por algunas universidades privadas acerca de las grandes oportunidades de la investigación clínica en el país. ¿Qué opinas tú? ¿Será que ahí nos meten aquí a estos investigadores? ¿Estamos ahí metidos? No, no están metidos. Sí, digamos que es coincidencia no sé si virtuosa o no sé cómo llamarla que hubiera este gran evento hoy efectivamente la industria farmacéutica multinacional y AFIDRO que es el gremio viene promocionando desde la campaña presidencial como una de las cosas a meter en la política pública hacer énfasis en facilitar la investigación clínica y cómo la investigación clínica puede ser una vía de atraer inversión extranjera al país y cómo hacer para que el INVIMA porque cuando uno va a hacer investigación clínica para los que no saben tiene que pedir permiso al INVIMA tiene que hacer el protocolo de decir yo voy a hacer esto con tales pacientes en tal hospital etcétera y además tengo que cumplir unos estándares y tengo que estar habilitado para poder hacer esa investigación tiene que pedir entonces eso es un requisito digamos burocrático entonces ellos quisieran que esto se aprobara rápido rápido etcétera y están empujando mucho por eso pero no hay una reflexión en general digamos es una reflexión más de cómo hacerlo más rápido y cómo facilitar la investigación clínica para ellos pero no hay una reflexión de una política de investigación clínica que sirva digamos a los investigadores como lo vimos acá o qué parte de esa plata que ellos traen como inversión extranjera digamos se use para financiar la investigación clínica que necesitan esos investigadores y que nos contaron acá y que conciencias no les está dando hay que hacer una reflexión por ejemplo sobre cuando se hace la investigación que se da un medicamento y los pacientes quedan digamos enganchados con ese medicamento o les sirve ese medicamento quién va a financiar el medicamento cuando se acabe el ensayo clínico y mientras se aprueba en el INVIM por ejemplo de eso nadie está hablando y lo otro es que está creciendo esa industria le llamamos la industria de los ensayos clínicos algunos dirían y aquí no hay realmente una política de investigación para el desarrollo de capacidades lo que estamos es trayendo plata para enrolar pacientes y para poder cumplir con el requisito del registro sanitario en términos de la investigación clínica que se requiere pero somos el tercer país en América Latina después de Brasil y otros países argentina que está enrolando más cantidad de pacientes en investigación de este tipo nos estamos volviendo como los conejillos de indias de la industria farmacéutica en el desarrollo de esos ensayos la pregunta es ese costo ético si se hace bien digamos pudiera ser interesante si está en función de preguntas de investigación relevantes o si hay un retorno social grande de esto y la verdad es que esto pareciera que no hay un claro retorno social y al contrario es una comercialización fuerte del enrolamiento de pacientes en estos ensayos clínicos y no está respondiendo estas preguntas que son las que nos interesa responder entonces ahí estamos en una discusión aquí hay un comentario estamos desconvirtiendo al médico tratante en reclutador clínico que no es investigador además y creo que Ana ya lo mencionó le alcanzó a mencionar la problemática que tenemos aquí de confundir el ensayo clínico con la investigación biomédica y cuando uno mira yo no sé si ustedes vieron alguna vez una presentación de los índices de investigación clínica en la Pablo Tobón salía como el ranking de la investigación clínica entonces hay ciertas unidades que salían como el top de investigación clínica cuando uno decía como bueno cuéntame cuántos de ahí son ensayos clínicos el 95% entonces muy bien entonces aquí hay una gran reflexión una gran pregunta el sentido del repaso que estamos haciendo es recordar en lo que estábamos en donde terminamos esas discusiones gigantes sobre innovación aporte valor transformación acceso a medicamentos y solución de problemas de salud global esta gente está trabajando para resolver problemas de salud global no resueltos tropicales que nos interesan y están atrapados ahí y no están ahí o sea que tenemos varias trampas las patentes los precios el sistema de innovación de esa manera y ahora también la investigación clínica aquí para y una bueno dos cosas uno es que que lo vamos a ver en este módulo un poco de cómo se fijan los estándares digamos regulatorios porque también hay unos estándares y tenemos un discurso súper sofisticado muy difícil de combatir que es a mi juicio un neocolonialismo muy sofisticado de que hay unos estándares internacionales de agencias regulatorias extranjeras que los traemos y es como señores Colombia esto es lo que hacen en Europa y en Estados Unidos es lo que garantiza la mayor seguridad la mayor seriedad por favor adóptelo y hágalo y copielo igual y en ciertos casos son estándares que están hechos a la medida aunque sólo las industrias multinacionales pueden cumplir y en muchos casos realmente no son tan importantes para garantizar seguridad que es tal vez no lo pudimos profundizar con acá en la presentación pero nosotros sí lo hemos hablado mucho con los investigadores diciendo ya hay cosas de las buenas prácticas clínicas por ejemplo como se llama el certificado que tiene que obtenerse para poder hacer investigación clínica que es es estúpido que tengamos que hacerlo es exagerado cuesta un montón de plata y nos toca hacerlo entonces una cuñita es que desde el centro de pensamiento hicimos para las campañas presidenciales y para el plan de desarrollo un memorando de campaña completo sobre investigación clínica que tiene como los está colgado en nuestra página web si a ustedes les interesa tiene los puntos que deberíamos por lo menos tener en el debate público es decir el debate público sobre investigación clínica no es solamente cuánta diversión extranjera y plata nos van a traer y cuán rápido se tienen que aprobar los protocolos de investigación eso es importante y hay que tenerlo en cuenta pero pues miremos estas cosas muy bien entonces terminamos el módulo 1 vamos al módulo 2 y hoy empieza el módulo 2 el módulo 2 tiene un nombre provocador a nosotros nos gusta decir cosas incómodas también para moverles el cerebro activarles las neuronas y le pusimos este nombre la crisis de la evidencia pagando demasiado por la incertidumbre limitando artificialmente la competencia le pusimos ese nombre recuerden que tenemos tenemos un una estructura que va en el ciclo del desarrollo de las innovaciones de las de las tecnologías médicas ya pasamos la parte de la innovación vimos lo de las patentes ¿cuántos de ustedes entienden la diferencia entre una patente y un registro sanitario? levanten la mano pocos ¿quiénes creen que la patente es el mismo registro sanitario? levanten la mano está claro está claro que son dos asuntos diferentes la patente se da en el ciclo de innovación y es el incentivo que se desarrolló en este esquema de resolver las distorsiones que tiene este mercado para generar incentivos en el desarrollo de valor y de innovaciones de valor que está teniendo está en crisis ese incentivo y está en crisis la forma como opera en el sector salud por los precios que genera y por los monopolios pero sobre todo porque no genera innovación allí donde se necesita pero es una es un título una es un bien intangible que le da el monopolio al que tiene esa patente por 20 años él desarrolla su innovación y después de que tiene su innovación completamente desarrollada tiene que presentar ante las agencias sanitarias de cada país la solicitud del registro sanitario y ya no para demostrar lo maravilloso que es y la innovación que tiene se acuerdan de los tres criterios de patentabilidad novedad altura inventiva y aplicación industrial no solamente tiene que hacer eso eso ya no tiene ya no ya no se aplica en este caso ahora se aplica otro asunto que son los estándares técnicos para proteger la salud pública y esa barrera de entrada al mercado toda esa soporte para para que un interesado pueda poner en el mercado un producto es a lo que nos vamos a dedicar en este módulo con un énfasis en particular hay un paquete de información que siempre piden las agencias sanitarias que es de diferente naturaleza nos vamos a concentrar en esa que tiene que ver con la investigación clínica con los estudios clínicos que son diferentes con esa información que me pide la agencia en función de la protección de la salud pública yo pude haberme inventado el maravillosísimo combustible novedoso para aumentar la eficiencia de los automóviles pero resulta que genera unas emisiones que matan a la gente que la consume entonces ojo que no todo lo que es innovador puede ser valioso para la salud y de eso se trata esas barreras de entrada vamos a hablar de evidencia vamos a hablar de la crisis de la evidencia vamos a hablar de intereses de conflictos de intereses de barreras técnicas y unos asuntos de armonización o de las tendencias de armonización de que están íntimamente relacionadas con la globalización no es lo mismo lo que pasaba antes de la globalización en términos de estándares y de barreras de entrada a lo que sucede después de la globalización nuestro autor de cabecera aquí o el que queremos visibilizar mucho es Binay Prasad pero hay otros y yo como en todos los módulos quise hacer como una revisión temática de libros de referencias bibliográficas que son como el hito en estos asuntos aquí no son los grandes teóricos pensadores economistas y sociólogos aquí son otra gente por ejemplo el grupo de Brian Strom de la Universidad de Pensilvania hay un libro clásico que es con el que nos formamos todos los que trabajamos en estos temas que se llama Pharmacoepidemiology el editor es Brian Strom la última edición es de 2015 y tiene un grupo de epidemiólogos médicos estadísticos que hacen parte de los autores y además todos los capítulos son hechos en colaboración con gente experta en estos temas de muchas agencias sanitarias gente conocida Peter Arlet el encargado de farmacogilancia de la FDA que se llama Gerald Park bueno muchos otros conocidos que son coautores de ese libro el segundo libro que tuvo un éxito taquillero grande no solamente fue un libro técnico sino un libro de opinión muy importante se editó en inglés por Random House pero también hay una versión en español no recuerdo la editorial creo que es panamericana pero no recuerdo la editorial exactamente es de Marcia Angel Marcia Angel fue la editora en jefe de la revista una de las revistas más importantes de investigación biomédica y más reconocida y más reputada que es el New England Journal of Medicine y ella en esos años en los cuales fue editora en jefe la que mandaba la que daba los lineamientos para lo que se aprobaba que se publicara en esta revista que es nuestra referencia más importante se dio cuenta de los grandes problemas sobre la manipulación de la información que se publica en las revistas biomédicas y como esa información que el soporte para lo que nosotros decidimos en la vida diaria si es falsada nos está llevando a tomar decisiones cerradas si está sesgada si está manipulada si no está correctamente manejada puede generar errores fuertes fue muy crítica se llama The Truth About the Drug Companies How They Decide As What To Do About It se produce la evidencia para lo que se quiere el que la produce y normalmente el que paga el estudio clínico el que diseña el ensayo clínico y el que dice cómo debe interpretarse el ensayo clínico en la propia industria entonces tenemos unos conflictos de intereses gigantes y eso es la gran reflexión que hace Marcia Angel y bueno hay mucha literatura crítica con la industria casi que yo diría que es un género literario hay mucha basura también ahí pero el hecho de que lo haya escrito Marcia Angel la editora en jefe del The England Journal of Medicine le da un valor diferente y se volvió de verdad una referencia muy importante para quienes trabajamos en estos temas la versión digamos doméstica y en español del libro de Brian Armstrong lo produjeron Joan Ramón Laporte uno de nuestros invitados conferencistas internacionales que va a estar acá en algún momento uno de nuestros pensadores rebeldes y Gianni Toñoni Joan Ramón Laporte es de la Universidad Autónoma de Barcelona farmacólogo y Gianni Toñoni es uno de los farmacólogos más prestigiosos de Italia que trabajó en el Instituto Mario Negri el libro se llama Epidemiología del Medicamento y ya tiene varias décadas y el último tal vez el clásico que todos deberíamos tener en nuestra biblioteca si nos interesan estos temas es el libro de Archie Cochran de Archie Val Cochran el epidemiólogo filósofo médico inglés el libro se llama Efectividad y Eficacia Reflexiones Aleatorias sobre los Servicios de Salud fue publicado inicialmente en inglés ahora hay una edición después se produjo una edición en español en Salvat que se agotó y yo tengo una edición que cuido como un tesoro que se produjo para un aniversario el centenario de Archie Cochran que lo produjo una entidad sin ánimo de lucro en Barcelona pero no hay ya digamos ediciones de este tipo Archie Cochran dio origen a lo que se llama la colaboración Cochran que es el movimiento global más importante sobre evidencia médica biomédica de análisis crítico de información y la referencia más importante de los que trabajamos en estos temas no sólo para intervenciones biomédicas medicamentos intervenciones de salud pública sino también de intervenciones en política en política pública y es una de las líneas en las que la colaboración Cochran trabaja el cuento es que como nosotros estamos diciendo hay una crisis de evidencia nuestra verdad incómoda es la evidencia es esa torre de marfil ese templo del cual bebemos todos los que consideramos que el método científico las pruebas científicas deben dominar y soportar las decisiones en salud sean estas intervenciones individuales de medicamentos o sean estas intervenciones colectivas de salud pública intervenciones de salud pública y resulta que hay crisis y resulta que hubo un sisma y una crisis en Cochran el año pasado o sea nuestra hipótesis de la crisis no es una hipótesis y quisiera dejar claro este mensaje no es una hipótesis apocalíptica ni es la búsqueda de ser una hiper crítica ni lista no usemos la evidencia sino es una invitación a estar muy pendiente de las grandes distorsiones que se están generando la generación de la evidencia para la entrada al mercado de los productos o para el uso de los productos en el mercado después de que son comercializados para que entendamos que hay conflictos de intereses detrás muy grandes y que requerimos generar un análisis crítico y luchar por la independencia y la transparencia para que esa torre ese santo grial del que bebemos mantenga el valor que tiene y valore y soporte también las decisiones científicas entonces la colaboración Cochrane tuvo un sisma durísimo el año pasado hay un video que ustedes pueden ver en la página web de Salud Derecho de Agustín Schapon y el director de la colaboración Cochrane de Argentina contando en qué consistió ese sisma uno de los líderes más importantes globales en generación de evidencia que se llama Peter Gouch el director de Cochrane Noruega fue expulsado de la colaboración Cochrane y ustedes dirían ¿qué hizo? ¿qué cosa horrible hizo? fue muy crítico con la forma como se había elaborado el informe sobre la vacuna del BPH que había publicado la colaboración Cochrane dijo ahí había conflictos de intereses no cambiaban las decisiones sobre la vacuna no la cambiaban pero hacía unos cuestionamientos fuertes sobre los conflictos de intereses de los revisores que estaban haciendo esa publicación de Cochrane y Cochrane el principio es la independencia que el que escribe sobre eso no tenga conflictos de intereses y no haya sido financiado por la industria resulta que había gente de eso y Peter se le ocurrió decirlo y lo echaron porque no siguió los protocolos de la Cochrane pero eso generó un sisma grande y si eso pasó en Cochrane ¿cómo no vamos a hablar de eso en esta cátedra? crisis de la evidencia y ya escribió un libro de él sobre eso sí, ya escribió un libro contando la historia de él que además él puso una carta mucha gente lo apoyó bueno eso fue todo eso es una novela una radionovela pero solo para decirles que hay una crisis evidente pero es una crisis sobre estas yo diría que no sé Carolina más adelante tú vas a hablar de eso pero yo diría que cuando nosotros hablamos de crisis estamos hablando de dos grandes asuntos una es los conflictos de intereses en la producción interpretación y uso de la evidencia cuando hay pago de alguien eso cambia los resultados y cambia sesga la investigación y la segunda es la autonomía en la generación de esa evidencia son dos caras de la misma modelo pero bueno ya vamos a mirar eso más adelante Vinay Prasad es un hematóncólogo espero que se acuerden de la foto que pusimos ahí vamos a volver a hacer el test este es un hematóncólogo muy joven muy joven hace poco tuvimos un almuerzo con un amigo que queremos mucho que ya estuvo acá en la catedra también Juan Manuel Araya y decía yo creo que Vinay Prasad más que investigador y científico es un opinador es un líder de opinión yo estoy convencida que es un gran científico que ha logrado que los temas y las preguntas fuertes sobre evidencia en oncología y en otros temas y en otras áreas de la biomedicina en la evidencia de medicina sean visibles públicamente y lo ha hecho a través de Twitter ha usado el Twitter como su herramienta es el gran Twitter bloqueado por el New England Journal of Medicine en Twitter hace poco sí sí se puso a criticar mucho a New England y lo bloquearon en Twitter que para los tuiteros es como me bloqueó como si en Facebook le han dicho te rechazo para mirarte muy bien él es de origen indio pero es de Estados Unidos trabaja en la Universidad de Oregon en la unidad de hemato-oncología del Hospital Universitario de Oregon muy bien queremos traer a Vinay Prasad pero ya también es demasiado famoso y ya eso se vuelve una cosa dura vamos a mirar esto siempre con la misma óptica que se mencionaba la vez pasada y es la atención Estado-mercado qué tiene que ser el Estado qué tiene que ser el mercado en qué momento el mercado ayuda en algo en qué momento el Estado puede jugar un rol importante no es ni una cosa ni la otra la postura de Polanyi de nuestra amiga Tatiana Andier entonces voy a decir rápidamente qué vamos a ver en esta sesión son cuatro sesiones en este módulo son cuatro sesiones hoy vamos a hablar de una revisión histórica vamos a contar historia vamos a ver si logramos hacer una síntesis histórica de cómo ha sido la evolución de la producción de medicamentos cuando hablamos de producción de medicamentos también estamos hablando de producción de insumos para la salud de interés en salud y que tienen riesgo para el consumo por ejemplo alimentos y este tema de alimentos lo vamos a meter mucho en este módulo porque se está comportando muy parecido a lo que está pasando en la industria farmacéutica vamos a meternos con alimentos y lo hemos denominado paradojas de la industrialización y tensiones de la protección de la salud pública voy a hablar de eso yo y con Carolina hemos decidido hacer un formato talk show pimpinela ella me contesta vamos a va a meter la cucharada yo voy a meter la cucharada cuando pueda y vamos a tratar de ponerle dinámica ella va a hablar de cómo llegan los medicamentos y otros productos al mercado de la salud y vamos a poner a tratar de acotar lo que llamamos crisis de la evidencia para que no sea una mirada apocalíptica sino una postura crítica por un lado las distorsiones debidas a los conflictos de intereses el sesgo de la evidencia cómo se utiliza la evidencia para bloquear a los competidores también el ocultamiento de la evidencia lo que nosotros llamamos el sesgo de publicación cómo no se publica los resultados negativos sólo se publica lo bueno y de la evidencia deberíamos conocer también los resultados negativos el fetichismo de la evidencia evidencia para todo método científico para todo ensayos clínicos para todo y a veces posiblemente no se necesitan y la negación del método científico que es este nihilismo de la evidencia que queremos evitar y que queremos criticar eso es los antivacunas sólo generan problemas el nihilismo tampoco es la salida y queremos también tener una postura crítica frente al nihilismo con la evidencia después vamos vamos a Gaviria vuelve para todos los que aman escucharlo va a estar presente el 22 de mayo y el 29 de mayo son dos sesiones la número uno va a ser un poco las reflexiones metodológicas sobre la incertidumbre la probabilidad de la evidencia y estos temas de la dificultad del uso de estos conceptos cuando estamos decidiendo política pública vamos a invitar en el tema de alimentos una de las líderes que está haciendo un activismo fuerte desde justicia en los impuestos a las bebidas azucaradas y cómo se está manipulando la evidencia sobre estos temas para mirar ese otro lado de los de los de los alimentos en Diana Guarnizo de justicia y en la segunda sesión Alejandro Gaviria va a contar cómo esta crisis más que la crisis estas manifestaciones de los conflictos de intereses y de la manipulación de la evidencia dependiendo del debate público se está utilizando para el caso de glifosato para el caso de drogas ilícitas y para otras cosas en las cuales estamos discutiendo en esta sesión del 29 de mayo vamos a mirar un poco esto de cómo se utiliza para bloquear la competencia entonces los medicamentos nuevos poquita evidencia porque vamos a salvar el mundo si hay genérico cuidado preséntame hasta de qué estás hecho hasta el final de los tiempos ojo que ese desbalance también obedece más a una dinámica de mercado y entonces vamos a tener a Tatiana Andia de nuevo a Francisco Rossi que tiene una muy buena revisión sobre las campañas antigenéricos y la evidencia que se utiliza alrededor de eso y Carolina nos va a contar un caso muy particular de un debate global que se ha dado sobre la evidencia y los estándares técnicos para la aprobación de las versiones genéricas de los medicamentos biotecnológicos que en el mundo técnico se conocen como los biosimilares y que tuvo una jugada global también una salida exitosa por parte de Colombia y los países del sur y se está reeditando Carolina viaja a la Asamblea Mundial de la Salud esta semana volverá a contarnos qué pasa pero volvimos a encender la mecha y volvimos a encender la pelea sobre eso qué va a pasar en la asamblea sobre esto no sé suspenso les contaré la idea es que reabramos este debate en el sentido de que miremos si lo que se está pidiendo a los biosimilares desde la Organización Mundial de la Salud obedece a una necesidad real para proteger la salud o más bien es un bloqueo a la competencia muy bien y después vamos a hacer nuestra sabida sesión de política pública en donde en este caso vamos a tener al director del INVIMA a la directora del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud a la sociedad civil y a los medios de comunicación que cumplen un rol ahí interesante para bien y también a veces para mal porque reproducen a veces este nihilismo y esta alergia a la evidencia listos repaso hecho presentación del curso hecho vamos a empezar con el módulo 2 revisión histórica de la producción de medicamentos vamos a mirar un poquito las aproximaciones científicas y técnicas en la definición del estándar de sanitario por qué pedimos una cosa y otra y un poco la globalización y los conflictos de intereses que se dan en estos asuntos entonces empecemos con la historia empecemos con antes todo lo que pasó antes del siglo XIX cuando hablamos de todo lo que pasó antes del siglo XIX casi que nos remontamos al siglo III al siglo IV entre el siglo IV antes de Cristo y el año 400 el siglo V después de Cristo en todas esas épocas siempre el ser humano y las sociedades han intentado utilizar sustancias para resolver sus males con una influencia fuerte religiosa en algunos casos otras con una observación de la naturaleza que le permitiera hacer uso de esos productos para resolver pero en todo caso el hito más interesante en esa historia es lo que nosotros conocemos como la medicina galénica y algunos otros decimos la farmacia galénica antes de en esa en esa en esa etapa pre-moderna en el uso de fármacos y medicamentos Galeno estableció las bases técnicas de las preparaciones farmacéuticas tuvimos algunos interesantes algunos llamarían farmacólogos otros no se atreverían a tantos en realidad serían un poco observadores botánicos como Dioscorides que buscaba el uso jugó un rol importante en la búsqueda del uso de plantas pero diríamos y esto estoy hablando de Grecia Roma diferentes lugares del mundo tal vez en donde los que estudiamos farmacia y vimos historia de la farmacia y nos interesa y nos encarrega estos temas en donde se parten dos en donde se cambia esa esa simbiosis que hay entre el médico y el que prepara medicamentos que siempre fue junto ¿cierto? y estaba alrededor de la bótica era el médico el que preparaba o era el mismo el que preparaba el que hacía las preparaciones para su paciente observaba a su paciente observaba las sustancias y revisaba qué podía utilizar estaba íntimamente integrado en realidad nosotros en la historia reconocemos como el padre de la farmacología y el que separó por primera vez la farmacia de la medicina vicena y fueron los árabes en realidad hay unos que preparan hacen la tarea de la preparación y la separación y la preparación de emplastos de infusiones separadas de aceites de preparaciones específicas diferenciadas de aquel que diagnostica trata cura escucha al paciente eso lo reconocemos nosotros y durante siglos funcionó así durante siglos funcionó así no era tan malo no era tan malo tal vez no era tan malo y lo cierto esta evolución histórica es completamente arbitraria la estoy haciendo yo con mis sesgos de formación con las fuentes que utilizo y con la historia acumulada de las cosas que me interesa leer incluso desde mi pregrado les quiero contar que para preparar esta clase leí mi tesis de pregrado porque mi tesis de pregrado tenía un capítulo que era la reseña histórica del desarrollo de la industria farmacéutica es un documento fue una tesis pues escrita en esa época en que lo obligan a uno a hacer tesis no era una asignatura sino era una tesis que tenía un trabajo investigativo de base fuerte me lo dirijo la profesora Lucía Arteaga de García para que todos lo sepan y tenía una breve reseña histórica de la industria farmacéutica lo cierto es que hasta antes de 1700 y yo estoy aquí poniendo un salto histórico super gigante entre todo lo que pasó antes del siglo III hasta mediados del siglo XIX eso es una compresión de la historia demasiado burda esto es para una cátedra completa lo cierto es que hasta 1700 lo que constituía una sustancia activa o con uso farmacológico no pasaba de ser un producto en bruto presentada en la mayoría de los casos como una extracción de una sustancia natural y ahí había unos peligros había unas preocupaciones sobre la dosis estoy entregando la dosis exacta qué es lo que está haciendo el efecto terapéutico en esa mezcla que yo estoy entregando y estoy preparándole al paciente qué sustancia específica es la que está haciendo el efecto y eso empezó a cambiar en el siglo XVIII y a inicios del siglo XIX el otro hito hito arbitrario Claudia Baca el otro hito fuerte fue el aislamiento de sustancias de las sustancias activas y esto fue alrededor de también desarrollo de métodos de fraccionamiento y de separación en el caso particular de la morfina el aislamiento de la morfina de las formas naturales del opio ese fue un hito gigantesco lo hizo un alemán Serturner en el siglo XIX inicios del siglo XIX y constituyó el más importante cambio de la forma como se tratan las dolencias pero sobre todo en la forma como nos acercamos a las sustancias activas y eso dio origen a toda una línea de interés de separación de las sustancias activas empezamos a extraer y a separar la codeína la quinina la atropina del árbol de la belladona los alicilatos del sauce llorón ¿se acuerdan? la historia de la aspirina ¿no han leído ese libro? bueno me estoy acordando de muchas cosas y digamos que ahí hubo otro hito la separación de las sustancias dense cuenta aquí que no hay una síntesis en sí misma lo que estoy haciendo es métodos de separación asumiendo que hay unas sustancias que hacen el efecto y que yo puedo además dosificarlas ese es el siguiente hito pero el gran salto el gran salto es lo que nosotros llamamos la síntesis de productos por los seres humanos cuando yo sintetizo sustancias ese es el gran salto histórico que nosotros tenemos en digamos como como evolución de la industria farmacéutica y la evolución de fármacos en el año digamos a inicios mediados del siglo inicios del siglo XIX mediados del siglo XIX empieza a haber un esfuerzo gigante es el desarrollo de la química la consolidación de las escuelas de química la consolidación de los esfuerzos de formación en química y en métodos químicos que da origen a esta síntesis de productos a inicios entre inicios y mediados del siglo XIX alguien me había dicho cuando estábamos preparando las clases ustedes no saben las tertulias para preparar estas clases con Alejandro David y con Tatiana antes decíamos bueno cuál es el ejercicio que hacemos para iniciar la clase el primer día para motivarlos entonces decíamos ay preguntémonos cuáles son las grandes innovaciones que han vivido ellos o sus familias ¿se acuerdan? sus padres ¿se acuerdan que esa era una pregunta que les habíamos dicho? ¿quiénes dijeron que el teléfono? levanten la mano el teléfono como el gran cambio que sus padres vivieron ¿quiénes dijeron que la electricidad? levanten la mano ¿no hicieron esa tarea? sí yo les dejé la tarea en el Moodle y con el que era piensen en la gran innovación que partió en dos la vida de ustedes o de su familia y pregúntenle a sus papás ¿se acuerdan? la electricidad a mí me cambió la vida la electricidad yo iba al campo a visitar a mi abuelo y no había luz y era mágico ir al campo no había luz por la noche era la oscuridad absoluta y las estrellas plenas en el cielo cuando hubo electricidad la vida cambió llevaron televisor a la finca sí, cambió todo cambió radicalmente eso pero también les poníamos y eso era sobre las grandes innovaciones todos hablaron del internet del teléfono móvil ¿cierto? en fin pero también les preguntamos ¿cuál fue el cambio en medicina que ustedes consideran más interesante? ¿no lo hicieron esa tarea? ya me puse triste perdimos esa gran reflexión no estaban en el Moodle no estaban en el Moodle muy bien si hoy yo les dijera ¿cuál es eso? ¿qué es eso que ustedes sean médicos o sean farmacéuticos estudiantes de medicina sean estudiantes de comida esa cosa en la medicina que ustedes consideran ¿qué cambio? que generó el cambio radical entre un momento y otro de la medicina esa innovación en medicamentos la anestesia los antirretrovirales ¿quién más? los antibióticos ¿quién más? la aspirina la pasteurización en el caso de los alimentos la pasteurización muy bien la anestesia la anestesia si uno mira ese nuevo momento de la síntesis de fármacos en realidad uno diría que a mediados del siglo XIX la síntesis del óxido nitroso como el método de anestesia fue un determinante un modificador completo del ejercicio de la medicina cambió se pudieron hacer cirugías complejas no se moría la gente en la cirugía solo del dolor o del de la angustia siguieron a eso muchos otros síntesis de fármacos el nitrito de amilo que también se utilizó mucho tiempo como como anestésico la nitroglicerina la nitroglicerina que en su momento se utilizaba para resolver dolencias cardíacas y la síntesis de muchos analgésicos y antipiréticos la antipirina la acetinlanida y la aspirina la famosísima aspirina a finales del siglo XVIII por un tipo que se hizo muy famoso y que todavía no terminaba de ser famoso el producto más famoso en el mercado mundial la famosísima aspirina seguimos haciendo ensayos clínicos con la aspirina en sus dosis bajas que ya no es para analgésicos sino para protección cardiovascular antidegante para el atletario muy bien yo recuerdo es que haciendo esta clase me acordó de mi vida yo recuerdo mucho que cuando estaba estudiando farmacia yo recibí una clase del profesor Núñez Solarte que es tal vez uno de los farmacéuticos médicos más famosos de nuestra historia y recuerdo que pues yo presumo que el profesor Núñez Solarte fue de visita a farmacia y dijeron hay profe denos una clase porque era muy famoso y nos metieron ahí a todos a ir a esa clase y yo allá terminé sentada y recuerdo que él contaba la historia del prontosil ustedes se acuerdan del prontosil la era de los antibióticos las sulfas un colorante que se estaba utilizando para la atención en bacterias que se logró establecer que tenía una actividad bactericida y ese fue el inicio de la síntesis de sulfas uno de los hitos más importantes en la producción de antimicrobianos y esto fue Bayer o sea Bayer era la industria alemana y con esto yo le estoy diciendo que la industria alemana dominó el mercado farmacéutico y la producción de fármacos hasta la primera guerra mundial hasta 1914 y el mundo le cambió a Alemania el mundo le cambió a Alemania no me voy a adelantar tanto el mundo le cambió a Alemania porque después de la segunda guerra mundial la dinámica en la síntesis y producción de medicamentos se disparó las grandes la gran la gran explosión de fármacos nuevos de mucho interés en salud no se ha vuelto a ver no se ha vuelto a ver ni siquiera con la era de la biotecnología entonces yo creo que eres medio premonitoria Janet parece ser que vamos a volver al otro lado no se ha vuelto a ver la la yo diría como una miriada como una como una explosión de producción de medicamentos cuando yo estaba haciendo mi tesis me leí un libro del cual llegué a tener tres tres libros tres libros no solo tuve una edición del fondo de cultura económico yo tenía tres era un libro tan preciado para mí que yo cada vez que lo encontraba lo compraba llegué a tener tres y hoy no lo tengo me lo robaron lo escribió es de Silverman y Lee se llamaba píldoras ganancias y política para que lo anoten es un es un librazo era la historia de la producción de medicamentos muy interesante recuerdo yo que en el en el en ese libro de Silverman y Lee hacían la mejor descripción a mi juicio de cómo se dio lo que se llamó la era dorada de la industria farmacéutica entre la década de los 40 y la década de los 60 esa fue la época dorada si en 1900 nosotros yo les dije a ustedes en finales del siglo XIX la síntesis de fármacos un hito por año un hito cada cinco años cierto síntesis poco a poco estoy hablando entre 1844 oxido nitroso hasta 1896 que fue la síntesis de la aspirina entramos al siglo a 1900 al siglo XX más o menos cinco medicamentos por década en el 39 medicamentos solamente en ese año en 1940 18 medicamentos nuevos en los años 50 completos a inicios de los 60 400 productos nuevos y la cosa empieza a bajar entre 1957 y el 61 233 entre el 62 y el 66 34 medicamentos nuevos entre el 67 y 1994 23 medicamentos nuevos hoy estamos hablando que la FDA o la EMA aprueba nuevas entidades químicas que es lo que llamaríamos medicamentos nuevos ya les voy a decir que ese concepto de novedad e innovación está bastante cuestionado ahora en ese momento era la aspirina todavía vigente la aspirina las sulfas no tan vigentes por la resistencia antimicrobiana pero ahí están eran cosas que rompieron el tratamiento hoy ya las cosas no están así y esa disminución baja 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 diría Alejandro Gaviria que es como una curva de ineficiencia llega a un punto en el que ya no logras extraer más hay un punto en el que logras una alta innovación y eso no se ha logrado completamente tal vez en la biotecnología estamos hablando de en biotecnología estamos hablando de sobre todo de screening de nuevas moléculas vía computador de 300 400 nuevas moléculas que realmente llegan a ser probadas por ahí 10 12 14 pero el volumen cambió cambió radicalmente entonces estaríamos hablando de que en los años 40 y 60 la tasa de innovación superaba los centenares de fármacos al año y que en los años actuales no estaríamos pasando de 20 siendo optimistas 50 medicamentos al año con valor terapéutico bastante bajo con cuestionamientos sobre valor terapéutico bastante bajo qué determinó ese cambio yo creo que ahí como yo iba a meter la cucharada creo que hay que elaborar no sé si tuvo yo pero un poquito la diferencia cómo se ha distorsionado esto de la novedad lo que es nuevo y que antes era medido con patente y era una patente y era wow a una cosa que sí es nueva pero que no tiene valor aporte terapéutico ya vamos para allá don't worry que para allá ojo que yo voy a hacer una claridad acá y tal vez tú me aclaras porque en mi revisión histórica hay limitaciones me pueden ayudar Jonathan o Caro que están metidos en este cuento la era dorada de la industria farmacéutica se dio sin sistemas de patentes consolidados sin una globalización del sistema de patentes consolidados de hecho en la mayoría de los países de Europa los medicamentos estaban excluidos de patentamiento o sea las patentes existen desde hace cientos de años y pudiéramos hablar que desde antes del siglo XIX pero los medicamentos no estaban incluidos dentro de esos digamos consideradas innovaciones se excluían de eso por el interés en salud pública que tenía y porque también en el proceso de industrialización digamos el acceso a esos productos tampoco era tan digamos tan dinámico entonces en realidad recuerdo en esa época con la profesora Lucia Arteaga y la profesora María Teresa Regreo yo era chiquita y les ponía mucho cuidado discutíamos y analizábamos mucho y recuerdo que ellas decían tal vez no se hubiera podido tener ese nivel de desarrollo tan valioso con patentes y lo que sí definitivamente determinó esa fiebre de la innovación fue las condiciones tan difíciles que generó la Segunda Guerra Mundial las enfermedades los problemas de acceso a tratamiento los problemas derivados de la guerra y eso me lleva a decir que la innovación en realidad se da en ambientes hostiles en condiciones restrictivas entonces digamos que ahí hay una reflexión que hacer histórica dentro de esas límites o de esa posibilidad de tanto desarrollo de medicamentos en esa época también tiene que ver un poco la falta de límites éticos de alguna manera obligatorios la experimentación discriminada también que se hacía con sujetos y luego viene en el 60 también un poco la aparición de los códigos de ética del informe vamos allá porque es cierto en las condiciones esto que estás diciendo tiene una importancia gigante no es el objeto de este curso ahorita en este instante pero solo para comentarlo en el marco de la Segunda Guerra Mundial y en esta competencia de Estados Unidos Francia con Alemania se dieron unas condiciones cuestionables en la forma en como se experimentó con estos medicamentos acuérdense nada más los tribunales de Nuremberg que cuestionaron fulminantemente la forma como se probaron estos fármacos porque se probaban en la población vulnerable los judíos los presos y no había ningún criterio ético y aquí digamos creo que lo que estás diciendo es súper importante entonces ¿qué bajó? ¿qué hizo que bajara esta fiebre? esta dinámica esta dinámica innovadora de la industria farmacéutica una pues que todo sistema dinámico tiene un punto de eficiencia máximo o sea yo no creo que esto sea eterno crecimiento entonces la promesa del eterno crecimiento en la innovación creo que no es bueno no lo creo tan claro es otra falla de la máquina schumpeteriana de la innovación los límites propios de esa eficiencia pero lo otro que restringió y bajó la cosa es el establecimiento de estándares de investigación y de estándares de entrada al mercado y de condiciones de entrada al mercado esto cambió radicalmente la forma como se incorporaron el hito histórico más importante la creación más bien el establecimiento en la agencia sanitaria de medicamentos de Estados Unidos la FDA de los condiciones y requisitos de investigación clínica para el ingreso de medicamentos al mercado es decir que probaran que fueran seguros y que probaran que fueran edificaces a través de ensayos bien diseñados se conoce eso como la enmienda que fue Albert Harris de 1962 pero el origen es los tribunales de Nuremberg los criterios de ética y estas discusiones que se dieron sobre los daños la protección de los sujetos y los daños derivados de una inadecuada experimentación con estos sujetos en esa década entre el 60 y el 80 se crearon las agencias más fuertes de regulación y las normas más fuertes de regulación para entrar al mercado la FDA la agencia británica la agencia del Reino Unido estas dos fueron históricas y tuvieron un papel muy importante y no teníamos nosotros agencias sanitarias formalmente constituidas en nuestro continente la aparición de las agencias sanitarias en América Latina inicia en la década de los 90 y está mucho más asociada a los procesos de integración comercial formalización de la comercialización de las relaciones comerciales y el acceso a mercados nuestro instituto el INVIMA se creó en 1993 el ANVISA que es el de Brasil fue en 1992 93 en las mismas fechas la DIGEMID que es la agencia del Perú se dio por esas épocas a finales de los años 90 pero las funciones regulatorias las ejercían los ministerios con pocos recursos y de una manera bastante restrictiva y débil pero pues quienes habían consolidado sistemas regulatorios fuertes eran la FDA y algunos países europeos con agencias sanitarias bastante fuertes yo quisiera decirles acá antes de pasar a la a la historia de 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 cómo esos estándares van tomando fuerza un asunto que me parece importante para lo que vamos a ver más adelante sobre alimentos en los otros módulos y las reflexiones que vamos a hacer sobre alimentos en los otros módulos la verdad es que la FDA existe desde 1900 el cuerpo regulatorio para la aprobación de fármacos empezó en el 62 con esta enmienda que establecía los requisitos de ensayos clínicos e investigación clínica para la aprobación de medicamentos pero en el año 1900 de hecho desde 1800 había una unidad que era la unidad de análisis químico de los productos de uso agrícola en Estados Unidos y por el por el por los problemas que había sobre contaminantes aditivos y problemas en los alimentos se estableció un acta que es el acta de alimentos seguros de 1904 no me atrevo a decir si es 1904 o 1906 o 1907 fue inicios de 1900 que se establece que esa unidad de análisis químico de productos agrícolas se convierta en la FDA hay un estudiante famoso gastroenterólogo muy inteligente chino de origen chino que trajimos a Colombia y al Perú pupilo de Strome de Brian Strome el de Pennsylvania y decía tal vez esa es la razón por la cual teníamos una conversación en otro lado en una comida tal vez esa es la razón por la cual esto se llama Food and Drug Administration y no Drug and Food Administration porque todo el cuerpo de vigilancia estándares control se dio sobre alimentos y quisiera que miráramos esto y le dije a una estudiante mía que está por ahí hoy en la clase ayúdame a bajar esa foto que no puedo bajarla del internet la tecnología me supera esta era una de las archivos históricos de la FDA sobre las actividades que ejercían sobre control de alimentos incluso sobre publicidad en 1900 haciendo control sobre aditivos que generaban obesidad en los niños la relación a azúcar grasa que hoy está debatida y se atrevan a decir que no existe en ese momento se perseguía por la FDA miren esos archivos de fotos que son maravillosos ya Juanita va a usar en donde la encuentra quería ponerlo porque me parecía interesante y solamente aparece esto en los 60 como cuerpo regulatorio fuerte ellos cuando crean la FDA de todas maneras meten medicamentos allí en la fraude en todas maneras en seguimiento pero en realidad Keufaber Harris como la norma que establece los estándares de entrada los estándares clínicos de entrada de medicamentos al mercado norteamericano se da a raíz de la década de los finales de los 60 esto si se lo saben todos los farmacéuticos porque todos los profesores se lo enseñan la contaminación de un jarabe con propilenglicol que generó daños y muertes fulminantes que estaban asociadas a una confusión de un aditivo en la formulación entonces dicen esto está pasando no solamente en alimentos sino también en medicamentos y después viene la famosa tragedia de la talidomida ¿cierto? los daños en los fetos más bien en los nacimientos de las mujeres que fueron expuestas a talidomida teratogenia de la cual se salvó Estados Unidos no hay casos de teratogenia por talidomida en Estados Unidos porque no se aprobó la talidomida en Estados Unidos y fue gracias a estos estándares para la señora que murió hace poco ustedes no vieron ese homenaje que le hicieron a ella y se me olvidó el nombre en este momento no tengo el dato aquí ella fue la que hizo el análisis en la FDA y dijo esto a mí no me cuadra y no aprobó la comercialización o sea que servía el registro sanitario servía las pruebas clínicas y servía esta 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 en economía lo llaman barreras a la entrada servía esta barrera a la entrada para proteger sujetos ¿sí o no? niños que no tuvieran brazos nacían de las mujeres que habían sido expuestas a talidomida en el embarazo y esos casos no hubo en Estados Unidos gracias a eso o sea sí pasó algo hoy me temo que no tenemos las capacidades regulatorias para hacerlo en 1980 en 20 años la FDA retiró más de 25 medicamentos por problemas de seguridad y tuvo que hacer una gran transformación en su estructura cuando pasó el caso del rofecoxib el de este analgésico que generaba muerte cardiovascular complicaciones cardiovasculares severas porque no había independencia y solidez en la evaluación de los datos que se presentaban sobre seguridad a la FDA imagínense duro ¿no? muy bien entonces esa era la nota histórica que quería hacer que no me quería quedar con eso pero solo decirles que entonces estamos a portas del siglo XX bajando la innovación ingresando la biotecnología como la promesa fuerte y como la modificación más grande de la forma de las terapias y el acercamiento a las terapias y estamos llegando al siglo en el siglo XX sucede este fenómeno de la globalización la integración comercial recuerdo que en mi tesis de grado de pregrado hace muchos años después de que los estados tenían ese control regulatorio tan fuerte y esa capacidad de control de la entrada de productos la industria retoma el control es a mi juicio es como la reacción de la industria frente a eso se da el acuerdo de aranceles que se llamaba el GATT el GATT el acuerdo de aranceles que da origen ese acuerdo de aranceles da origen a la organización mundial del comercio y entramos a la era de la globalización el elemento más fuerte de la globalización que hemos visto durante cuatro módulos es el de la propiedad intelectual los países deben poner patentes para promover la innovación de los medicamentos a pesar de que en la década de los 40 no fue el determinante de la innovación parece que eso hay que reflexionarlo y también la globalización de estándares regulatorios entonces aquí es donde aparece pasamos de estas discusiones de los comités de ética y los principios éticos de la investigación clínica a los estándares que son las buenas prácticas de investigación clínica la pintura en la pared el lavamanos los estándares que están un poco alejados de estos principios éticos claro los comités de ética no quiero ser cínica quiero ser cuidadosa los comités de ética hacen parte de los estándares pero cuando se hace la valoración de la buena práctica clínica el énfasis no está en el comité de ética el énfasis está en muchas otras cosas cambia el foco y los comités de ética no son el centro de la atención y los principios éticos no son el centro de la atención yo diría aquí que voy a saltarme esto porque vamos a hablar de la globalización y de los estándares y de cómo ya no es un asunto de que el congreso de un país dice voy a poner estos estándares para proteger la salud de mi población ese es el principio de las agencias proteger la salud pública voy a proteger a mi población cada país hace su propia agencia por la autonomía y soberanía de la protección de su población y estamos transitando a una era globalizada en donde los acuerdos sobre los estándares se definen en las estancias lejanas en las reuniones de las agencias sanitarias o en espacios de armonización que están definidos por la propia industria que ya vamos a ver cuáles son y el siglo XXI no, el siglo XXI Janet nos vamos a devolver está surgiendo y nos vamos a devolver y no creo que es que nos vamos a devolver a Galeno tenemos que aprovechar la infraestructura pero lo que sí está pasando y creo que aquí va a haber una reversa fuerte y que vamos a tener que observar mucho no sé los desenlaces pero va a ser una negociación fuerte y vamos a tener que pensar cómo sacar provecho para resolver los efectos adversos de esta globalización cuando no es valiosa hay globalización que puede ser interesante y es que vamos con los desarrollos de los biotecnológicos a lo que se denomina la medicina personalizada el medicamento hecho para el paciente en particular el receptor específico el medicamento específico el medicamento hecho para el individuo en particular estas terapias CAR-T que son estas modificaciones genéticas de partes del mismo organismo y que después se incorporan al organismo para cambiar las funciones y mejorar un daño genético que tenemos CAR-T por ejemplo va a ser los nuevos factores antihomofílicos de una sola dosis para resolver la homofilia cosas de esta naturaleza CAR-T medicina personalizada es a lo que nos estamos volviendo y si ustedes se dan cuenta se parece a el medicamento hecho para el paciente en particular o no las formas magistrales lo que la doctora Carolina Biesner del Instituto Nacional de Cancerología estaba presentando diciendo a mí me interesa en mi hospital tener identificado al paciente hacerle seguimiento a mi paciente cuidar a mi paciente y producir el medicamento específico para él en mi radiofarmacia un medicamento magistral yo puedo producirme medicamento magistral cuando estamos en esta era de industrialización y globalización después de que tú comercializas miles y miles de unidades pierdes el control sobre esas miles y miles de unidades y no sabes cómo has usado el medicamento después de eso mientras que ahí en ese ámbito particular tienes el seguimiento a ese paciente entonces estamos haciendo una reversa yo creo que históricamente y en esta cátedra creo que nosotros también estamos aprendiendo y haciendo reflexiones muy fuertes acerca del retorno al origen los magistrales el paciente el seguimiento la disminución de la incertidumbre cuando estoy tratando a mi paciente y el aumento del control sobre sus reacciones adversas y sobre sus desenlaces clínicos yo creo que por eso es que este nihilismo de la evidencia también empieza a cobrar fuerza con la homeopatía y con todas estas medicinas alternativas porque la gente ya no cree en el otro lado no se siente cuidado y atendido entonces creo que son esas esas paradojas de la industrialización de la globalización y de la hipertecnificación que pudiéramos estuvieran generando este retorno al origen creo yo muy bien y aquí es donde nosotros le decimos hay una crisis de la evidencia hay unas aquí está pasando algo aquí está pasando algo y vamos a mirarlo criticamente sin caer en el drama sin el apocalipsis creo que todos los que estamos aquí sabemos y voy a hacer aquí breve voy a intentar ser breve en esta parte y es en ese en ese contenido de la presentación que les decía al inicio y era cuáles son las aproximaciones científicas y técnicas en la definición de estándares en medicamentos y en alimentos también y en dispositivos médicos y en otras tecnologías de la salud el punto de partida es esto de la generación de pruebas yo quiero pruebas a mí me interesan las pruebas para proteger a la población y para mirar si esto va a servir o no va a servir a eso es a lo que llamamos nosotros evidencia y en realidad cuando uno está haciendo una recopilación de pruebas va a ser un expediente de pruebas de hecho así se llama lo que uno entrega a la agencia sanitaria un expediente y mi expediente es de todas las pruebas yo tengo que entregar pruebas para definir que yo puedo demostrar que mi producto es de calidad ese es el primer estándar que es eficaz segundo estándar y que es seguro tercer estándar está perdiendo esto brillo está perdiendo brillo la creo que yo hice algo no lo hice nada bueno entonces así como en patentes hay un estándar aquí hay tres estándares que asumimos calidad seguridad y eficacia cuando se trata de asuntos asociados a la parte tecnológica de formulación y de producción estoy hablando de ahí estamos algo pasó con la neumunosidad yo creo que yo hice algo acá bueno pero están viendo todo sí en los temas de calidad estamos hablando de producción de formulación de asuntos tecnológicos y en eficacia y seguridad estoy hablando de estudios clínicos pruebas con humanos ensayos con humanos yo prefiero llamarlos con el nombre que son experimentos con humanos son experimentos con humanos así como en el desarrollo del fármaco tengo que hacer experimentos con animales son las fases preclínicas no las puse aquí también tengo que entregar experimentos con humanos y esos experimentos con humanos después de haber superado la fase preclínica con animales tienen cuatro niveles creo que todos estos lo saben por eso voy a pasarlo rápido la fase 1 la fase 2 la fase 3 y la fase 4 quienes no saben esto levanten la mano entonces si toca explicarlo muy bien los ensayos con humanos los experimentos con humanos que en la en el periódico y en las noticias de hoy van a ver como estudios clínicos las oportunidades de inversión extranjera en estudios clínicos en realidad los experimentos con humanos en Colombia y en todo el planeta esto es un estándar internacional así se piden todas las agencias del planeta los estudios con humanos tienen cuatro fases la fase 1 la fase 2 la fase 3 y la fase 4 la fase 1 se hace con humanos voluntarios sanos y se hacen para probar que cuál es el metabolismo del fármaco y cuál va a ser la dosis que yo voy a usar con esos en ese medicamento sólo puedo hacer un estudio fase 1 con humanos voluntarios sanos es decir no tiene la enfermedad yo Claudia Casana voy allá y digo chúseme con el medicamento o deme ese medicamento sanito voy sólo se puede hacer después de que en la fase experimental con animales yo demostré que no era tóxico y que no mataba a los ratones ni a los simios ni a ninguno de los animales o sea dado una aprobación de la fase experimental con animales paso a la fase experimental con humanos ¿listo? entonces la fase 1 es para mirar dosis pocos pacientes pocas personas sanas cuando digo pocas 12 14 24 pacientes fase 2 se hace con pacientes enfermos excepto si la droga es muy tóxica a veces o lo contrario en la fase 1 también puedo usar pacientes con la enfermedad en la fase 2 es pacientes un bajo número de pacientes hago una aproximación a lo que nosotros denominamos en farmacología farmacocinética y farmacodinamia es decir cómo se distribuye el medicamento en la en el organismo y cómo se elimina para saber el régimen de dosificación cuántas veces le tengo que dar la pastilla o la tableta los farmacéuticos jamás decimos pastillas yo sí porque yo digo verdades incómodas porque la gente dice pastilla no suframos por la pastilla tabletas cápsulas comprimidos grajeas jarabes elíxides veo cómo se distribuye el fármaco y el régimen de dosificación de esa forma farmacéutica ¿listo? puedo también ahí saber ciertos eventos adversos comunes entonces puedo saber si se le cae el pelo si le da vómito si le da diarrea lo común lo más común lo menos grave y voy a ajustar la dosis a la que yo voy a usar en la fase experimental final la fase experimental final es la que se denomina fase 3 ensayos clínicos controlados aleatorizados doble ciego se llama fase 3 con más pacientes la teoría de los orígenes de los estándares regulatorios decía que tenía que ser entre 100 y 1000 pacientes se sorprenderían con el número de ensayos clínicos que dieron origen a aprobación por ejemplo de analgésicos con menos de 50 pacientes en fase 3 se sorprenderían porque baja el número dice hacemos un fase 2 en 10, 12 pacientes en fase 1 en 10, 12 pacientes 24 en fase 2 50 pacientes y trin entra lo aprueban y se utiliza para millones de personas entonces esto del número y del diseño del ensayo es complejo y es importante tener en cuenta se hace con pacientes enfermos en un diseño que tiene que tener un tiempo más relevante y en número y en tiempo se sorprenderían del número de medicamentos en especial analgésicos que se han aprobado con una duración del ensayo clínico de no más de 3 días o 5 días o 10 días se sorprenderían pero en principio debería tener una duración para saber qué eventos adversos a largo plazo puedo tener y eso depende mucho del fármaco ¿cierto? no es lo mismo un fármaco para la hipertensión para la diabetes que para el dolor de cabeza por eso los ensayos son más cortos pero los eventos adversos debería yo vigilarlos con más cuidado en un ensayo clínico muy bien idealmente debería medir variables duras ¿qué quiere decir variables duras? desenlaces duros quiere decir mejoría clínica relevante que no me muera que me disminuya el número de infartos que no me caiga etcétera desenlaces duros pero cada vez más se aprueban los ensayos clínicos con variables lo que se denominan subrogadas es decir variables intermedias un medicamento para la diabetes solo que baje las cifras de glicemia y no que disminuya el riesgo cardiovascular o complicaciones microvasculares de eso entonces eso es lo que se denominan variables subrogadas o variables duras o de largo plazo hay algunos fármacos que para mirar las variables duras tenía que durar mucho tiempo ¿cierto? y hay otros en los cuales puede durar por corto tiempo entonces ese ese balance entre que dure mucho y dure poco en la gran pelea sobre el acceso a la innovación los pacientes diciendo yo quiero un nuevo medicamento la industria diciendo yo quiero entrar al mercado y los que protegen la salud pública diciendo espérate yo quiero tener datos a más largo plazo déjame mirar más ¿sí? y entonces esa tensión es gigante y está ganando como decía Marcia Angel quien pone el paso cuando uno está bailando con King Kong ¿quién es? y King Kong para Marcia Angel era la industria entonces esa decisión ¿cuánto dura el ensayo? ¿cómo voy a mirar la prueba? ¿cuántos pacientes voy a incorporar? cuando la industria está definiendo el estándar y está diciendo yo quiero entrar al mercado y la señora de la FDA que en su momento dijo no lo siento pero la tamir no entra a este país con King Kong en esos espacios de globalización entonces se complejiza mucho esto entonces no es fácil en la evolución histórica esto es complejo yo muestro este dibujo y esto no era lo mismo hace en el momento en que en el año en la década de los 60 o 70 hoy es otra cosa y lo cierto es que las agencias sanitarias empezaron a ser consideradas un pedacito de las barreras de entrada después se pusieron otras barreras de entrada que se llaman las agencias de evaluación de tecnología las sanitarias para probar el medicamento las de evaluación de tecnología para saber si el sistema de salud lo paga o no de hecho hay un debate grande en el comercio internacional sobre si las agencias sanitarias deberían ser una entidad de salud o de comercio si deberían pero en los 70 jamás hubiera discutido eso así claro después de las globalizaciones que estamos con el tema de que la agencia sanitaria es una agencia que promueve la competitividad exacto y que y que y que su rol o en su rol de promover la competitividad es como ser un portero del mercado no un guardián de la salud sino un portero del mercado que decide quién entra al mercado y que su rol es rápidamente abrir la portería al ingreso al mercado de hecho hay es es particular porque el GAT cuando empieza la globalización el primer acuerdo que es el GAT tal vez acá los economistas son los únicos que saben eso yo era una bebé cuando leía sobre eso pero los no sé si los médicos o los farmacéutas los farmacéuticos saben el GAT primero se llama el el acuerdo general sobre comercio y tarifas las tarifas son los impuestos digamos los lo que uno paga para entrar a otro país el arancel entonces el comercio exterior era sobre cuánto te pago para entrar a tu mercado ya y ese era el GAT luego cuando se cambia la OMC empezamos a tener todo que todo está relacionado con el comercio y de hecho hay tres acuerdos que no son evidentemente sobre tarifas perdón estamos aquí ahí en globalización estamos en globalización el de propiedad intelectual finales del siglo XX inicios del siglo XXI el acuerdo de medidas sanitarias o fitosanitaria y fitosanitarias es un acuerdo de la OMC que cualquier país que quiera ser miembro tiene que estar ahí donde cuál donde están unos estándares mínimos sobre cuáles son las medidas o los estándares para adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias y está el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio es decir cuáles son los requisitos que los países tienen que tener cuando van a exigir requisitos técnicos a los artículos que entran a su país para proteger entre otras cosas la salud o para proteger a los consumidores muy bien perfecto pues de eso se trataba la globalización justamente y me faltó entonces ya sabemos la fase 3 y los estudios clínicos en un mayor número de pacientes para definir el perfil de toxicidad de una mejor manera porque mayor número de pacientes voy a identificar eventos adversos que no se manifestaron en las otras fases y que se presentan de una manera más rara sin embargo nunca principio científico técnico conceptual de las pruebas y la evidencia nunca ni aún en el mejor ensayo clínico más largo más controlado más grande el número de pacientes mejor diseñado voy a conocer con certeza el perfil de toxicidad completo del fármaco ¿por qué? porque aquellos eventos adversos hiper raros ¿cuál es la probabilidad que yo lo detecte en un ensayo clínico muy baja? si es un evento adverso que se presenta en uno de uno en un paciente de mil tratados ¿cuántos pacientes tienen que haber tomado el fármaco para que yo detecte un evento adverso? 3.000 pacientes y el ensayo clínico a veces es de 100 de 200 de 300 no lo voy a ver ahí los eventos adversos graves los paradójicos los idiosincráticos no los voy a ver fácilmente en un ensayo clínico pero aún más yo puedo saber cuáles son las condiciones de uso y decir usted se tiene que usar esto cada 3 3 veces al día en tantos miligramos no se lo tome con jugo en naranja tómeselo en ayunas haga ejercicio no coma brócoli cuando coma esto etcétera no tome esto con otro medicamento etcétera yo puedo decirlo en el ensayo clínico y dar un inserto divino y poner eso en la ficha técnica y en la agencia sanitaria ¿qué pasa en la vida real? ¿hay control sobre cómo van a ser usados los medicamentos? ¿en un escenario industrializado? ¿de miles de pacientes consumiéndolo? yo voy a perder el control y no voy a saber cómo son usados esos medicamentos esa es la razón por la cual se hace vigilancia post comercialización de todos los medicamentos y de todos los productos siempre y en algunos casos ensayos diseñados de seguimiento que se llaman ensayos fase 4 ¿listo? los fase 4 también se utilizan mucho por la industria para hacer impulso de productos como estrategia de comercialización y mercadeo pero desde el punto de vista epidemiológico pueden ser útiles para saber cómo se van a usar los medicamentos y cuál es su efectividad real en la vida en la forma como son usados entonces este es el resumen técnico-científico Carolina Gómez está tomando la clase de fármaco-epidemiología en farmacia es una asignatura electiva pero este si ustedes aprenden eso es como si hubieran tomado la clase de fármaco-epidemiología cuando un medicamento nuevo y quiero subrayar nuevo ¿qué pasa con un genérico? que no es nuevo ¿cuánto lleva en el mercado el nuevo? por lo menos 15 años 10 o 15 años o más si entra un genérico yo tengo que pedirle otra vez todos los experimentos con humanos ¿es ético hacer una pregunta de investigación para un ensayo clínico en un genérico? si yo ya respondí la mayoría de esas preguntas ¿tengo incertidumbres relevantes sobre ese genérico? ¿cómo para pedirle otra vez todo? eso es un principio reimportante entonces quiero dejar claro que cuando un medicamento nuevo es decir que no se conoce entra al mercado por eso les digo si ustedes aprenden esto en función de probabilidades incertidumbre y estadística y epidemiología me siento feliz porque ya vieron farmacoepidemiología cuando un medicamento nuevo entra al mercado se conoce solamente una porción de su eficacia y de su seguridad no se conoce nada o casi nada para no ser absolutos de la forma como van a ser suave es una frase adaptada de mi amigo Albert Figueres y lo cierto es que paradójicamente con esa línea histórica que les acabé de decir sobre la eficacia y la seguridad cada vez sabemos menos deberíamos saber más de un medicamento nuevo deberíamos estar mucho más preparados para pedir las pruebas que correspondan que nos reduzcan la incertidumbre y la verdad es que está pasando que vamos a verlo más adelante cada vez se están aprobando por ejemplo medicamentos para el cáncer solamente con estudios fase 2 ya vamos a ver eso cada vez más o sea tenemos paradójicamente sabemos menos sobre la eficacia y la seguridad de los fármacos y definitivamente no conocemos nada sobre la forma como van a ser usados entonces con esto cerramos el primer bloque que tenía que ver con historia y principios científicos y técnicos de de la forma como se comercializan los medicamentos ahora vamos a ver algunas cosas de lo que está pasando en la realidad Carolina salió en este instante y justo conté lo del el uso de fase 2 para probar medicamentos nuevos para el cáncer paradójicamente como estamos sabiendo cada vez menos y esa es una verdad incómoda que dijo Alejandro el primer día de instalación de la charla de instalación de la cátedra una de las verdades incómodas es que por ejemplo este estudio el cito de este estudio de hecho por eso lo puse por ejemplo este es un estudio publicado hace poco se miraron todos los medicamentos aprobados por la agencia europea para cáncer entre 2009 y 2013 y lo midieron en términos de las variables duras sobre vida global sobre vida global es cuánto me permite vivir más esa es una variable dura y sobre calidad de vida son dos variables duras porque al final yo quiero vivir más pero ¿qué calidad de vida? eso es una pregunta importante en cáncer y se llegó a la conclusión de que la mayoría de los medicamentos que entraban al mercado europeo lo hicieron sin evidencia del beneficio sobre sobre vida global y calidad de vida se hicieron sobre variables subrogadas y que el promedio el seguimiento de un mínimo de 3.3 años después de comercializado no se había tenido evidencia concluyente de que estos medicamentos hubieran extendido o mejorado la vida para la mayoría de las indicaciones yo leía un artículo que decía que el promedio en realidad es menor a 14 meses en promedio del total de las drogas para el cáncer en términos de sobrevida y de mejoramiento de calidad de vida en algunos casos es muchísimo menor entonces esta es una evidencia demasiado fuerte y aquí en el artículo destacaba la referencia y creo que también les puse el link en este módulo lo cierto es que la mayoría de estos medicamentos fueron aprobados sobre la base de variables subrogadas que no eran relevantes para eso este es un tweet de Inaiprasat solo para que tengan en cuenta los memes o los videos que están haciendo lo que está pasando lo dice con un dibujito muy bueno los lunáticos quieren estar aquí donde haya poca FDA y pocas pruebas con estudios fase 1 o fase 2 que es lo que está pasando ahorita con los medicamentos para el cáncer nosotros estamos aquí un poquito más aquí cada vez con menos evidencia sobre esto pero en realidad lo que debería pasar es que tengamos agencias muy fuertes que miren evidencia relevante y que además miren resultados relevantes calidad de vida y sobrevida no variables subrogadas esto es lo que dice Inaiprasat aquí y lo que él dice es que para tomar esa decisión nos toca asumir una verdad incómoda y nos va a tocar hacer una negociación dificilísima y es que van a cambiar las tasas de ganancia de la industria farmacéutica vamos a tener que hacer una negociación y decir gane más poquito pero ganemos más en valor social y esa negociación es dura esa negociación es dura pero este es el resumen de lo que quisiéramos ese es el resumen del tweet de Inaiprasat así son los memes que ustedes van a hacer de maravillosos resúmenes de ese tipo y este es otro meme que me encantó mi amigo Jonathan me lo intentó poner yo quería que apareciera porque es un gif que se mueve que es un gif con animado él dice él está contestando es B.Joytila Telibala le contesta a Inaiprasat que es una aprobación apropiada que es una aprobación de un medicamento que sea apropiada es aquella innovación es aquella que genera innovación y mejora la vida del paciente la calidad de vida del paciente esa es una verdadera y eso no es lo que está pasando la mayoría de las recientes aprobaciones no tienen no alcanzan este estándar y entonces el muñequito hace no hay innovación no hay innovación voy a introducir un tema aquí espero que me sigan con este artículo yo diría que es un artículo que uno tiene que tener en su en su base de datos en su en su en su archivo de manera permanente nosotros lo usamos es la actualización de un archivo que de un artículo que usamos durante mucho tiempo los que trabajamos en fármacoepidemiología y es cuánto tarda después de aprobar un fármaco hace algunos años era un artículo que además los autores eran Aronson y algunos de los que hicieron este artículo era la pregunta que hacíamos los fármacosepidemiólogos era después de aprobar un fármaco suponiendo que se hizo muy bien el proceso de aprobación cuánto tendríamos que tardar para generar una alerta de seguridad de ese fármaco o sea no se use en tales dosis cuidado con esto una alerta de seguridad un evento adverso para hacer generar alertas de seguridad o para tomar decisiones de retiro del mercado retirémoslo del mercado porque creíamos que servía pero no sirvió y además le generó este problema ¿cierto? ¿cuánto tendríamos que tardar? ¿cuánto es lo mínimo que yo tendría que saber de ese fármaco? y el promedio que se tenía en ese momento era de 5.5 años a 7.5 años para que ahora saber el perfil de toxicidad de un fármaco tarda décadas hay eventos adversos que se logran identificar y asumir 20, 30 años después de comercializar un fármaco pero uno tendría que seguir por lo menos o haber conocido haber tenido información de seguimiento después de aprobar el fármaco de 5.5 a 7.5 años hace unos 20 años decíamos ahí aparecen las primeras alertas entonces yo tengo que ser esto se resume en una frase que es muy muy famosa que se dice sé escéptico con la innovación no seas el primero que prescribe eso ten cuidado porque yo no sé nada de ese medicamento todavía entre más duro en el mercado más voy a saber de él no seas el primero que lo prescriba tal vez no seas el último pero no seas el primero no te descrestes con la innovación ese es un principio farmacológico importante y de prescripción importante entonces en esa época era eso ese era nuestro manual de debajo del brazo decíamos no ojo cuidado los primeros 5 años tenga cuidado que otro lo prescriba que en otros países donde lo aprobaron lo uses más y nosotros ya miraremos qué hacemos sobre todo no lo metas al plan de beneficios al listado post si es tan nuevo no sabemos mucho de eso para que lo paga usted con recursos públicos todavía ¿cierto? decíamos eso en esa época entonces salió este nuevo artículo que hace intenta revisar lo mismo es todo el análisis de los eventos adversos post comercialización de todas las novedades terapéuticas aprobadas por la FDA entre 2001 y 2010 10 años ¿y ellos qué miraron? ellos miraron 222 nuevas moléculas nuevos tratamientos aprobados por la FDA y se dieron cuenta que de esas 222 después de comercializado cerca del 30% había tenido alguna alerta de seguridad algún problema de evento adverso había encontrado se dieron cuenta que aquellos medicamentos que eran biológicos usados en psiquiatría y que habían sido aprobados por mecanismos acelerados medicamentos nuevos aprobados por mecanismos acelerados ¿cuáles son los que deberían aprobarse por mecanismos acelerados? los genéricos y los conocidos pero los nuevos por mecanismos acelerados estudios fase 2 eran los que tenían más probabilidad de tener acciones de seguridad o alertas de eventos adversos ¿qué quiere decir eso? y se dieron cuenta que además la tasa el tiempo que duraba en aparecer esto se redujo de manera importante ¿cuánto fue? ahorita les digo el medio era 4.2 años o sea que la conclusión de esto los aprobamos demasiado rápido o algo pasó en el proceso de aprobación o los evaluamos de manera más flexible es decir en realidad estamos evaluando la seguridad es post comercialización y esas barreras de seguridad que teníamos antes no las estábamos usando es como o sea no está funcionando la barrera en la puerta de entrada estamos experimentando con humanos estamos experimentando mal y estamos sometiendo a la salud a riesgos mayores a la población ¿sí o no? esa es la conclusión ¿qué tendríamos que hacer? poner mucho más rigurosa la entrada para que tengamos medicamentos más seguros y podamos estar más tranquilos sobre la seguridad de esos productos entonces esta es una de las conclusiones el tiempo en el cual aparecen eventos adversos y problemas de seguridad se reduce hubiéramos podido detectar algunos de esos eventos adversos pre comercialización y evitar que entraran al mercado esos productos la segunda es mire biológicos versus farmacéuticos clásicos o sea los biológicos son más tienen más problemas de seguridad esto de psiquiatría y otros hacen parte de digamos de las características farmacológicas de estos fármacos pero lo que sí está claro es que los biológicos son la mayoría usados en cáncer y estos usados en cáncer son los que están entrando con mecanismos abreviados con información de fase 2 y miren la diferencia entre los mecanismos acelerados y los mecanismos no acelerados hacerlo como lo veníamos haciendo con tranquilidad sin afán y pidiendo todas las pruebas nos da más seguridad que los mecanismos acelerados para los medicamentos nuevos principio farmacopidemiológico 2 clase de farmacopidemiología si aprenden eso me siento feliz frente a los medicamentos nuevos especialmente los biotecnológicos especialmente los que tienen mecanismos de acción muy sofisticados y especialmente aquellos que en la FDA o en la EMA ya han sido aprobados por mecanismos acelerados prescripción prudente y no pago con recursos públicos bloqueemos mi presa ahí diría yo con esta evidencia ¿cierto? lo que se denomina el escepticismo saludable apliquemos un principio de escepticismo saludable y este dato que me parece importante que resume un poco lo que decía ahorita Carito y es mire lo que está entrando esto es a Europa hay una revista que se llama Prescrir que la producen médicos que por definición no reciben ningún pago de la industria son completamente independientes o sea es posible hacer investigación sin recursos o sea libre de conflictos de interés Prescrir el director de la revista Prescrir se llama Christophe Kopp nieto de George Orwell el famoso literato George Orwell muy bien entonces Prescrir hace tiene una tarea que hace que es como un premio como un ranking de las innovaciones terapéuticas que entra a la agencia europea a Francia a Europa y las clasifican en este clasifican esas innovaciones en estas en estas categorías la categoría más importante se llama Bravo una innovación súper relevante la segunda se llama un avance terapéutico relevante la tercera posible ayuda nada nuevo no aceptable y diagnóstico reservado esa vaina no sirve miren los medicamentos nuevos que ellos fueron evaluando 2005 el último ranking lo hicieron en 2014 solamente tres de los medicamentos analizados que eran un volumen grande más de 60 tuvieron un avance terapéutico importante o sea estaban entre Bravo y Real Avance una forma intravenosa de artesunato de artemisina que es para una enfermedad tropical y el imatinib para el cáncer y la leucemia en 2014 ellos evaluaron el imatrive en ese momento y los antivirales de acción directa quedaron en ofrecen ventaja acá y sus muchachos porque en ese momento seguramente cuando lo evaluaron no tenían esos datos tan fuertes de eficacia pero dense cuenta lo que lo que lo que está demostrando esto es lo que decía Carito al inicio teníamos la era dorada de la industria farmacéutica con ese volumen de innovación transformaciones gigantes en la terapéutica y aportes gigantes en el valor social por solución de problemas de salud relevantes baja la innovación y no patentes baja la innovación la patente pues o sea Matisse tuvo patente y fue una innovación lo que pasa es que fue una innovación realmente pública que terminó privatizada ¿cierto? no estamos seguros si la patente fue la que generó la innovación en realidad fue más bien el incentivo público no lo sabemos pero digamos que ahí hay una innovación lo mismo con Sofusvivir y estos pero miren que bajó la innovación pero además bajó la calidad de esa innovación este ranking de prescribes tal vez el que todos usamos diciendo ojo tenemos que cuidarnos y tenemos que arreglar esta máquina de la innovación y arreglar esta máquina de los ensayos clínicos estamos haciendo ensayos clínicos sobre cosas que nos sirven o voy a decirlo más suave para que no seamos nihilistas y apocalípticos sobre cosas que no ofrecen ventajas terapéuticas relevantes sobre lo existente ¿cierto? entonces ¿en dónde deberíamos hacer los experimentos con humanos? para responder las preguntas relevantes en salud pública en donde no hay tratamiento ahí hagamos un ensayo clínico ¿sí? este es un tweet de Vinay Prasad dándole palo al director de la FDA que acabó de salir se llama Scott Gottlieb él dijo él habló sobre la innovación y él se burla y dice este es este es el concepto de innovación de Gottlieb que no tenemos garantía de que haya una real eficacia de la aprobación porque estamos aprobando los medicamentos con variables no validadas subrogadas y además no sabemos cuándo vamos a pagar o sea al precio que sea cosas que no son valiosas o que tenemos incertidumbre sobre su valor y a unos precios escandalosos ¡ay! ¡sí salió! eso era lo que yo te iba a pedir yo no puedo poner el gift con él ese me parece potente eso es lo que queremos ver en sus memes cosas potentes muy bien voy a pasarme esto porque creo que Carito va a contar acuérdense que el título del módulo se llama pagando demasiado por la incertidumbre tenemos mucha incertidumbre y estamos pagando mucha plata por esa incertidumbre no tenemos garantía de aporte ¿cierto? eso es lo que está pasando pero ¿qué está pasando con las versiones genéricas? pues les quiero dar la mala noticia de que las están bloqueando para entrar están bloqueando la entrada de los medicamentos genéricos de las versiones genéricas de los biotecnológicos y le están pidiendo incluso ensayos fase 3 esa es la historia del debate que tenemos globalmente sobre estos temas en la Asamblea Mundial de la Salud y lo que les vamos a contar más adelante nos están pidiendo todo esto ¿y por qué? porque hay unas tensiones de poder y porque quienes están definiendo los estándares utilizan la técnica de lo imbudo lo ancho para ellos lo angosto para uno si los ancho para ellos es relajemos los criterios de registro y de pruebas y de ensayos para los nuevos pero aparetemos y arroquemos a los genéricos eso es lo que está pasando globalmente lastimosamente los sitios donde se están tomando esas decisiones son esas estrategias de globalización de los estándares que unen a todas las agencias sanitarias por ejemplo la conferencia internacional de agencias sanitarias en inglés International Conference of Drug Regulatory Authorities es una reunión anual o bianual que hacen todas las agencias y allí se discuten los estándares técnicos está financiada por la industria farmacéutica esa agenda y ahí se define qué cosa se pide y qué cosa no se pide por ejemplo la ICH la ICH se llama International Conference of Harmonization y es una instancia global creada por los representantes de la industria de Japón Europa y Estados Unidos y ellos definen las guías de estandarización y armonización que deben usar las agencias sanitarias de sus países y nos presionan a los países del sur a que usemos las guías ICH que las hizo a su vez la industria entonces por eso es que estamos en este en este círculo vicioso de la relajación de estándares la OSD se acuerdan que nosotros hicimos una pelea grandísima para entrar a la OSD para entrar al club de las buenas prácticas de los países desarrollados pues ahí terminaron diciéndonos que el decreto de biotecnológicos que Colombia había sugerido para facilitar la entrada de versiones genéricas de biotecnológicos no cumplía con los estándares sanitarios de sus países al final logramos entrar y no nos bloquearon pero ahí se toman esas decisiones que tiene que ver el comercio con esto es un tema de globalización y de acceso a mercados etcétera entonces tenemos unos espacios de globalización en donde está sentada la industria y es ahí en donde se está tomando las decisiones que después nos traen para aprobarlas hay unas tensiones fuertes de intereses y tensiones de poder que pudiéramos frente a las que nos enfrentamos y frente a las que los países solos aislados en el nivel local no tienen capacidad fuerte digamos de negociación de equilibrio es decir en esos espacios tenemos que decir queremos relajar ellos dicen la industria dice quiero que me relajen los criterios de registro de las innovaciones y uno dice no podemos toca porque es para que los pacientes tengan acceso a las innovaciones para dinamizar la economía para traer más inversión extranjera eso tiene unos costos en términos de seguridad ya los estamos viendo ¿cierto? en los genéricos queremos que haya competencia para bajar los precios no tienes que ponerle ensayos clínicos estabilidad normas de calidad bioequivalencia o sea todos los estándares entonces yo estoy pagando mucho la competencia me ayudaría a bajar el precio sí pero cuidado tienes que proteger a la población que tal la mates entonces estamos en ese juego esa es la realidad creo que ha hecho una aparetada presentación de la historia de las tensiones y de los principios científicos de aprobación de medicamentos y este es un resumen vamos a ver porque este resumen recoge un poco también el módulo 1 entonces primero la historia mostró y es claro que se requiere un arreglo institucional fuerte que resuelva a las asimetrías y distorsiones de la comercialización de bienes y servicios en este caso ese arreglo institucional ¿cuál es? las agencias sanitarias para proteger la salud de la gente ¿cierto? se acuerdan que eso fue lo que decía Arrow el economista de economía de la salud que sentó los principios de la importancia de la regulación del mercado de la salud que presentó Alejandro Gaviria Arrow hoy mostré una expresión clara de esa perspectiva de Arrow segundo una expresión de esta regulación son las barreras de entrada ¿cierto? las pruebas o la evidencia científica de los medicamentos y alimentos al mercado que son necesarias para la protección de la salud pública ¿cierto? esa es una expresión concreta pero pero esas pruebas y esas barreras han cambiado debido a la globalización y los conflictos de intereses se han venido modulando y se han venido distorsionando debido a esa nueva realidad que es la globalización y los conflictos de intereses entonces yo voy a dejar dos grandes preguntas que espero que se vayan resolviendo a lo largo de este módulo son tres sesiones más la primera es el Estado y la sociedad civil incluida la academia los medios de comunicación nosotros ¿podríamos mitigar estas implicaciones de todo esto que está pasando o nos esperamos a que esto explote o dejamos que el ciclo económico cambie y que vuelva a otro momento histórico podemos hacer algo podemos modular eso institucionalmente podemos cambiar la regulación podemos hacer alguna gestión para cambiarlo mitigarlo y la segunda es tal vez la más difícil porque desde el Estado uno puede poner las propuestas ¿cierto? desde la sociedad civil pero ¿tendría que jugar un rol el sector privado o el mercado? ¿qué rol? ¿cómo hacer para cambiar esta realidad con un rol del sector privado? vamos a tratar de resolverlo en estas cuatro sesiones muchas gracias aplausos 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 aplausos